Bienvenidos al mundo de los Disliteros. Bueno, en esta ocasión vengo a traerte una semi guía, una pseudo guía, puesto que lastimosamente, como hayas visto en el título, voy a enseñarte como yo pasé al menos el piso de la torre 100. Así que es mucho escándalo que comience la intro. Bueno, como dije, si quieres que tenga una intro decente, pues coméntame y por supuesto like. Bueno, entonces empecemos por acá. Si te das cuenta, yo ya estoy en este piso, bueno, no piso, sino en este tipo de torre que se llama torre temporal, puesto que es la siguiente fase de la torre espacial. Y sí, una vez que pasas la torre espacial, sigue esta torre temporal. Si le das acá, pues tienes esta información. Esta torre solamente tiene 50 pisos, que se asemeja, me hace recordar pues a las torres de Summoner, puesto que esta torre es mensual y por supuesto cambia cada vez. Por lo que veo, esta cosa reinicia cada inicio del mes, así que voy a tenerla en cuenta. Bueno, entonces el problema, como te estaba diciendo, es que no puede hacerte una guía en este momento, puesto que, como te das cuenta, ya no hay forma de volver a pasar ese piso o volver a estar en ese formato de la torre espacial. Ojalá algún día pongan ese formato para volver a repasar cómo pasamos algunos pisos. Pero bueno, vamos a darle por aquí. En este caso, la mejor cosa que se me ocurre por hacer es revisar mi mejor récord, puesto que ahí está la información de qué experts yo usé en ese piso número 100. Me tomó 9 minutos con 51 y esta es la formación que yo usé. Ahora quizás me vas a decir, pero Federico, yo no tengo esos experts, ¿qué puedo hacer, me jodí? Bueno, no necesariamente, puesto que algunos de esos son bastante reemplazables. Vamos a ver, llevé a Gabriel que está en nivel 60, todos están en nivel 60 en sí. Este mono Orejas Locas es uno de los mejores experts para llevar en jefes. Bueno, no solamente en jefes, puesto que para los pisos donde tienen jades, por ejemplo, creo que es el 87 y creo que también es el 94. Cuando te encuentras con esos jades, este tipo créeme que te va a salvar el culito. A la tigresa la subí de último puesto que estaba llevando acá, si no me equivoco, a un control más como lo que es Pritzker, el abuelo Mimir. Pero después entendí que cuando llegas a la parte ya del jefe final, un personaje, un expert que es de tipo control ya no te sirve para nada. Entonces es por eso que saqué al abuelo y puse a la tigresa blanca. Esta morenaza tetuda es muy reemplazable puesto que su única función es curar y nada más. Bueno, de pasada con el básico estripea un buff, pero eso pues tampoco es la gran cosa. Entonces ya sabes, aquí puedes meter cualquier expert de tipo curación. Y bueno, finalmente Siena es un personaje de tipo 5 estrellas, que una vez más, asumiendo que no tienes a Siena y tienes otras cosas, pues también puede ser reemplazable ya que su función acá solamente era control. Así que por ejemplo, aquí sí puedes llevar un control más o menos a Long Mian o en todo caso al abuelo. Ahora revisemos cómo están mis personajes. Te lo digo porque seguramente estás intentándolo con personajes de nivel 50 y dudo mucho que lo pases, es bastante riesgoso, pero puede ser que sí, pero más puede ser que no. Entonces es por eso que decidí pues hacerlos a todos a nivel 60, que para mí es casi un requisito. Bien, empecemos con Gabriel, que como te das cuenta pues no es la gran cosa. En este caso le puse más defensa que HP, puesto que no encuentro un artefacto, bueno, artefacto no, una relique de tipo HP. Como te das cuenta, en cuestión de los skill ups me falta, puesto que no tengo más habiliments legendarios. El segundo skill sí, para mi buena suerte está maxeado, que es para romper defensa, que es muy útil contra el jefe. El tercer skill, lamentablemente no, me falta dos skill ups, puesto que este turno de cooldown extra es bastante importante. El básico, la verdad, da igual. Y como te fijas, no tiene pues mucho HP, tiene más defensa una vez más, tampoco tiene una super speed, puesto que mis reliquias tampoco son la gran cosa, no he maxeado nada más. Y bueno, si tú quieres irte con esa cosa de, ¿cómo se llama? Trotamundos, trazavientos, algo así. A ver, déjame revisar esta cosa de acá, pues no. Ah, trazavientos. Si quieres colocarle esa reliquia, bueno, pues está bien, al menos a mí me funcionó darle esta cosa, creo que se llama algo de Zeus. Ah, sí, tiranía de Zeus. Puesto que como tiene dos skills que pegan de tipo global en forma AOE, pues dije, ¿por qué no? Hay que meterle esta reliquia que estunea a todos con un chance. Entonces, sí, ya sabes, en las torres es muy bueno el control. Pero repito, si no tienes esta cosa, tranquilamente ponle esa cosa que te da speed para que tengas, pues, por ejemplo, más 100. Y sí, hablando del speed, yo creo que en las torres, de forma general, ya más o menos en pisos avanzados los últimos pisos, quizás deberías estar como recomendación con más 80 de speed en todos tus experts. No creo que sea obligatorio a menos que tengas a un personaje que también aumente lo que es los puntos de acción. Pero sí, quizás todos deben estar por encima de 80 de speed. O ya, bueno, quizás siendo un poquito más buenos, más 70 de speed. Ahora revisamos a la gata, esta llamada Linciao, la Tigresa Blanca. Y como te das cuenta, ni siquiera me hizo falta llevar un set completo. En este caso, estoy usando el concepto de set roto. ¿A qué me refiero con eso? Como te das cuenta, pues, no cumple con ningún set, ya que todo es diferente. Solamente estoy buscando los sub stats. Ya después, con el tiempo, completaré su set, dándole, por ejemplo, esta cosa de acá, que es muy buena para ella, Martillo de Toro. Recuerda que en esta tipa no necesita tasa crítica, solamente daño crítico y ataque, y por supuesto, algo de speed, y por qué no, precisión para que ponga sangrado. Ah, una cosa más, recomiendo que, pues, a todos tus experts los tengas con la ascensión a full. En este caso, Siena está de esta forma. También tiene, pues, una speed decente, puesto que si no me equivoco, sí está con speed HP HP. Al inicio, me gasté un par de skill ups en ella, puesto que no sabía mucho, pero tampoco me arrepiento. Este skill está maxeado, pero en la calle falta un montón. Pero, como te dije, a Siena la puedes reemplazar por un personaje de tipo control, ya que por más que su clasificación es de tipo apoyo, para mí esta tipa también tiene un control con su tercer skill. Ya que, como lo ves, acá esta cosa puede bajar la barra de ataque y a la vez puede stunear a los experts. Entonces, si no la tienes, como te dije hace rato, el abuelo, o en todo caso Long Mian, ese cornudo que congela, también puede ser otra opción. Bueno, con la diferencia de que este personaje también puede buffear el ataque, cosa que es muy importante para los nukers de tipo individual. Y ahora tenemos a esta tetuda morenaza, llamada Asenaz. Y como la ves, tampoco es la gran cosa en cuestión de subestats. Estoy recién empezando, pero más o menos tengo el conocimiento. Ah, y me estaba olvidando, esta tipa, su cura, es en función a su ataque. Entonces, pues también debes darle algo de ataque. Pero recuerda, de forma ideal, todos los experts con la ascensión a full. Y finalmente tenemos al mono orejas locas, llamado Tanjun. Este tipo de acá, como te dije hace rato, es muy bueno para pegar a los jefes en cada piso. Por ejemplo, 80, 90, 100 y así. O en todo caso, en los pisos donde está este desgraciado. Que ya sabes que no se le puede controlar, no se le puede romper ataque ni nada. Entonces, tienes que matarlo con puro golpe, nada más. Si revisas los skills, el único debuff que pone esta cosa es solamente stunear. Así que, pues, no es tan bueno que lo metas en Hades. Pero, como te fijas, tanto el segundo skill como el tercer skill hacen daño de forma individual. Y es muy bueno puesto que pega varias veces. Ah, y bueno, y sin contar con el chance ese de que pueda hacer procs con su básico. Ah, y obviamente, pues, es recomendado que esté a full skill ups. Ya que este tipo se puede maxear fácilmente buscando su dimensión. Y como lo ves acá, tampoco, pues, tiene la gran cosa puesto que a pesar de que le puse tasa crítica en este slot de acá. Ya sabes que este tipo de acá normalmente debería estar ataque, daño crítico, ataque. Pero, por supuesto, con subestats de tipo tasa crítica. Pero, aún así, me fue suficiente con este mono, con estos subestats para matar a los Hades y, por supuesto, para matar al jefe final. Y nada más, ahora tratando de recordar las fases del piso 100, puesto que una vez más no lo puedo volver a enseñar. Si no me equivoco, son tres fases. En la primera fase, a ver, déjame recordar quiénes estaban. Ah, ya recordé, como mini jefe, en la primera ola tenemos a Loki. A los costados están esos enanos que ponen venenos, no me acuerdo cómo se llaman. A la izquierda tenemos a la chica venenos, el escorpión. Y a su derecha tenemos al chico Kabuto, el loco de la serpiente. Entonces, como te das cuenta, en ese piso es full control, puesto que nadie te limpia los debuffs que vas a colocar, los estuneos, congelamientos. Matas a todos de forma global, intentando, por supuesto, de que no te metan muchos venenos. Y nada más, pasas a la siguiente fase. En la siguiente fase, déjame recordar quiénes están en el medio. Como mini jefe, está Unas. Si no me equivoco, a su izquierda tenemos a la gordita Yesuhua. A su derecha, si es que no estoy mal, está la tipa que a nadie le gusta, Biondina. Y al frente tenemos a dos Nat Fives. Uno, si no me equivoco, es Lucas. Y a su derecha tenemos a Tiji. Entonces, en ese piso sí hay que tener un poquito más de cuidado. Puesto que, si no me equivoco, Unas, con su pasiva creo, pone lo que es inmunidad. Así es, aquí está. Entonces, es recomendado que mates a él primero. O en todo caso, podrías matar a los que te estunean o te controlan. Puesto que ya sabes, Tiji es un personaje de tipo control, te puede joder. Lucas te puede stripear. Y finalmente, Biondina también te puede pegar fuerte, ya que también rope defensa. Y seguramente vas a dejar a la gordita hasta el final. Y ya, ahora sí, en la parte final tenemos solamente tres monstruos. El jefe gordote. Y a unas dos abandijas que parecen unos aliens blancos. El proceso es simple en sí. Ni siquiera te enfoques en los enanos blancos. Todo contra el jefe. En mi caso, con Siena yo empezaba buffeando lo que es el ataque. Luego, idealmente, Gabriel debería moverse para romper defensa con su segunda skill. Y obviamente, debes empezar a pegar como loco con los nukers de tipo individual. Que, en mi caso, era el mono de orejas locas y, por supuesto, la gata blanca. Hasta esa parte simple, puesto que no hay gran amenaza, te van a pegar de forma individual. También te puede romper defensa, pero si estás bien equipado no te van a hacer mucho daño. La parte que sí debes tener cuidado es cuando el jefe hace su técnica especial y gira un montón de veces. Que lo más peligroso en sí de esa parte es cuando empieza a bajarte la barra de ataque. Pero después empieza una especie como si fuese un conteo regresivo. Ya que con un skill que parece como si fuese un ojo que te está vigilando. Cuando la barra de ese ojo se acabe su vigilancia. El jefe este te va a pegar a todos una vez más, pero te va a eliminar automáticamente a un expert de forma aleatoria. Entonces, quizás en ese momento deberás rezar a que no te mate a uno de tus nukers, puesto que si no, quizás te vas a demorar bastante. En mi caso, para mi buena suerte, empezó matándome a todos mis supports y me dejó al mono junto con la tigresa. Y el proceso va a ser igual una vez más. Va a cargar ese ojo otra vez. Te va a bajar la barra de ataque cuando la barra del ojo se llegue a cero. Te va a pegar a todos una vez más y te va a deletear a otro expert de forma azarosa. Pero para ese momento ya seguramente habrás tenido que bajarle la vida a ese grandote por lo menos más del 50% idealmente. Y como te dije, en mi caso tuve un poquito de suerte, puesto que más o menos faltando un 30% de vida me dejó con la gata blanca, con el mono orejas locas y con la tetuda que me curaba. Y así simplemente haciendo daño puro, pues le bajé lo que restaba de vida. Y nada más, esa es toda la historia. Y es así como el Federico te enseña. Bueno, pues ahora simplemente me toca hacer la torre temporal. Como te das cuenta acá ya voy en el piso 5. Esto solamente tiene 50 pisos, pero seguramente va a ser un poquito más difícil que la torre anterior. Pero bueno, esperemos que esta compañía algún día se dedique a mejorar su interfaz, su juego, su protocolo. Para que podamos repetir un piso las veces que queramos. Obviamente pues sin recibir las recompensas más de una vez. Pero solamente con el propósito de hacer guías locas. Ah, cierto, me olvidé un pequeño detalle. Cuando estés en el jefe final, es recomendado que no uses skills de tipo AOE. Si bien es cierto, Gabriel los usa con su segundo y su tercer skill, pero son importantes puesto que rompen defensa y te bufean la inmunidad. Pero si llevas nukers de tipo individual, puedes atacar a los enanos esos. Y en cierta forma te pueden joder puesto que si no me equivoco, si es que no tienes inmunidad te pueden estunear y eso es peligroso. Entonces como te dije, enfócate con todo en el jefe pegando de forma individual. Y bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a este Lucas que es el premio de la torre 100. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.